Buenas tardes, estamos aquí en la Expo Agroalimentaria, un gusto saludarlos. Mi nombre es Roberto Barrueta, representante comercial para la línea portátiles de la marca Yacto. En esta ocasión les presento un equipo, es un equipo con conexión al teléfono, es el primer equipo en todo el mundo que representa prácticamente una aplicación o una forma de trabajar mucho más precisa. ¿A qué voy con esto? Manejamos un equipo Smart con conexión al teléfono vía Bluetooth, no requerimos datos, requerimos solamente una conexión vía Bluetooth. ¿A qué voy con esto y qué tipo de parámetros vamos a manejar? Vamos a manejar el qué, cómo, cuándo y dónde hicimos una aplicación de producto. De esta forma tendremos una bitácora diaria y un control preciso de cada uno de los equipos que nosotros tenemos en nuestro campo de trabajo. Tenemos dos modos de trabajo, el modo pulverización tradicional o aspersión tradicional y manejamos el modo Drench o dosificación. ¿A qué voy con esto? Tener una dosificación exacta de producto requiere precisión más no presión. En este caso vamos a tener ese tipo de trabajo, de esta forma, y cortamos. La bomba hace un trabajo por automático de corte de suministro de producto. Esto también nos va a dar a nuestro favor una geolocalización o una telemetría que nos va a decir la ubicación exacta de dónde hicimos el trabajo día por día. Por eso es que digo es una bitácora diaria de trabajo. Es un equipo 100% completo para saber qué es lo que está haciendo nuestras cuadrillas de trabajo.